Anda, que Electronic Arts se encargue de hacer el nuevo Battlefront Vaya, pues no sé yo, no me gusta la idea Lo están desarrollando DICE, los creadores de Battlefield Esta gente va a hacer una copia de Battlefield Va a meter unas skins de los personajes de Star Wars y poco más Vamos, que me lo voy a venir Esto, esto va a apestar Bueno, a ver, que presentan Para mí que esto va a ser muchos gráficos y poca chicha No me van a comer la cabeza porque esto sea Star Wars Vaya, no me van a jugar con el factor de la nostalgia Oh, shit, esto es lo mejor que he visto en mi vida Nunca he visto algo de tamaña calidad Mirad los gráficos, mirad todo Es un Battlefield pero con skins de Star Wars Es una idea de genio, sí Sí, señor, sí, señor Encima puedes controlar a los héroes y villanos Han reinventado los videojuegos Esta gente merece mis dineros Todos mis dineros Me voy a comprar 30 copias del juego Mamma mia Bueno, vamos a probar un poco el modo campaña Antes de meterme en el multijugador A ver Ajá, dale No hay modo campaña por lo que veo Entonces esto, esto se trata básicamente Esto es Esto Pero esto es una estafa de videojuego Esto es una estafa piramidal, amigos Esto no, no Nos han estafado todos Nos han hecho una bazofia Bueno, el modo multijugador Pues lo que yo decía Es un Battlefield con skins de Star Wars Que vergüenza No tiene ni batallas espaciales Como en el Battlefront 2 Encima del DLC de pago Claro, el pase de temporada Que cuesta dos riñones de lince ibérico Pues mira Esto es definitivo Lo voy a poner ahora mismo Un cero en Metacritic Y eso va a influir muchísimo en sus ventas Van a caer en picados Y no vuelvo a confiar en Electronic Arts Que hagan lo que quieran con el Battlefront 2 Por mi parte Mi dinero no lo van a tener Tomad mi dinero Tomad mi dinero Buachau El que de gráficos Tiene un modo campaña Sí, señor Oh, Dios mío Es como el anterior Battlefront Pero con más skins Es justo lo que quería ¡Suscríbete al canal!